Moodle es una tecnología diseñada para apoyar la gestión del aprendizaje. A través de Moodle, los docentes pueden automatizar los procesos de administración de las actividades que se desarrollan a lo largo de las asignaturas. El campus virtual de la Universidad del Quindido está constituido por cuatro plataformas. Una de estas plataformas es la plataforma Recursos de Apoyo. En ella se encuentran las asignaturas que apoyan la modalidad presencial y la modalidad distancia. Una segunda plataforma es Espacios Académicos Virtuales. En esta plataforma se encuentran ambientes de aprendizaje, tanto virtuales como BeLearning. La plataforma de pruebas es la tercera de las plataformas del campus virtual. En ella se encuentran espacios que se utilizan para que los profesores hagan pruebas y exploren las herramientas y el diseño de actividades de sus ambientes de aprendizaje. Estas tres plataformas comparten una estructura visual similar. La plataforma Recursos de Apoyo y la plataforma de pruebas comparten este sistema de botones que permite acceder a los cursos de cada una de las facultades. Las tres plataformas contienen esta línea de botones que enlazan a utilidades y redes sociales y que están disponibles para la comunidad universitaria. Por último, encontramos los videotutoriales que permitirán a los usuarios de la plataforma reconocer el entorno y saber cómo participar de las actividades. La cuarta plataforma es la del pregrado de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística, la cual presenta una estructura visual diferente de las tres anteriores plataformas. Vamos a hacer reconocimiento de los elementos visuales que constituyen las plataformas virtuales. Primero, en la parte superior encontramos el título. En la parte central encontramos una galería de imágenes, la cual brinda información acerca de las diferentes actividades que lleva a cabo la unidad de virtualización. Asimismo, la plataforma está constituida por tres áreas principales. La derecha, donde se encuentra el área de administración, la central, el área de trabajo y la izquierda, área de información. El área de administración está conformada por tres bloques. El bloque de identificación de usuario, el bloque de navegación y el bloque de administración. En el área de identificación aparecerá su nombre y una imagen de perfil que la plataforma pone por defecto a todos los usuarios que aún no han personalizado su imagen. El panel de navegación permite el acceso de forma rápida a todos los contenidos. Está conformado por cinco enlaces que pueden ser expandidos fácilmente. Adicionalmente, la página principal nos lleva directamente a la página de inicio de Moodle. Al dar clic sobre Área Personal, en la columna central de la página aparece el enlace al curso que el estudiante va a seguir. Adicionalmente puede incluir información sobre las actividades a realizar. Páginas del sitio. Desde aquí podemos acceder a blogs, marcas y calendarios. Se les llama páginas de sitio porque no pertenecen a un curso determinado, sino al aula virtual en su conjunto. Mi perfil contiene los elementos del perfil personal. Mis recursos de apoyo me llevan hasta los cursos en los que estoy matriculado. Al dar clic sobre cualquiera de los cursos, voy a encontrar este entorno. El área central, que es en donde están dispuestas las actividades que debo desarrollar dentro del curso. El área de información permite acceder a una serie de herramientas de gran utilidad para el estudiante. Tenemos los videotutoriales, la biblioteca CRY. El calendario permite visualizar los eventos del sitio, curso o grupo del usuario. Además de las fechas límites para las tareas y exámenes, las horas de los chats y otros eventos del curso. Usuarios en línea muestra una lista de los usuarios activos los últimos 5 minutos. El bloque de mensajes indica si tengo mensajes pendientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!